Marinos mercantes se manifestaron para reiterar que es inviable militarizar los puertos. El plantón se llevó a cabo en la Plaza de la Concordia, afuera de las instalaciones de la antigua aduana. Los quejosos advirtieron que si el gobierno no atiende su inconformidad, detendrán la actividad en los puertos. Antonio Rodríguez Fritz, del Sindicato de Capitanes y Jefes de Máquina de la Marina Mercante, se dijo preocupado porque cualquier educación pública en el futuro puede pasar al mando de las Fuerzas Armadas. Está pasando a la Marina, a la Armada, a las Fuerzas Militares, educación pública. Imagínense el riesgo que esto tiene para el país, porque independientemente de que forme trabajadores del mar, es educación pública en la ley. Si se genera este precedente, cualquier educación pública en el futuro puede pasar al mando de las Fuerzas Armadas. Reiteró que los militares solo deben encargarse de temas castrenses en tiempos de paz, no de empresas públicas. Porque lo responsable de la seguridad es la Secretaría de Marina. Si pasan sustancias ilícitas, es por responsabilidad de la Secretaría de Marina. Bueno, ya vimos lo que está pasando la semana pasada, la detención de un secretario de la Sedena y aparte de eso, una decisión de la Comisión de Derechos Humanos, donde indican que efectivos militares de la Secretaría de Marina secuestraron cuatro personas con asesinato extrajudicial. La manifestación se llevó a cabo de forma simultánea, en Progreso, Tampico, Veracruz, Salina Cruz y una reunión en Guaymas. Foga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.